Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión volvemos después de una semana de operaciones donde nos encontramos con la reseña del volumen número 24 de la colección de Spider-Man Universo Araña Venomizados, una miniserie de 5 numeritos que fue publicada en Argentina por Marvel y por Omnipress, claro que sí, bajo la distribución de Clarín, la que hace que todos tus cómics sean mucho más baratos y no hayan pérdidas. Así que en este mini arquito vamos a encontrarnos, obviamente, un Venom, no, miles de Venoms, pero no de la forma que te imaginas, así que vayámonos derechito al vicio. Además al final del video abriremos un sobrecito de Dragon Ball Super, el torneo de la fuerza juego de cartas de la serie número 5 de Sticker Design, oficial, claro que sí, que llegaba a los kioscos de Argentina. Pero bueno, como te contamos recién, la historia de Venomizados es una historia que tiene a varios héroes en sí mismo, así que podemos decir que es una historia de Venom de los Avengers, incluso de Spider-Man, es un mini arco donde vamos a ver seguramente a varios villanos reducidos para que la trama gire en torno a los simbiotes de este universo oscuro. Así que vayámonos derechito al vicio. Comenzamos viendo en la portada lo que es el Venom que se había unido al equipo de los Guardianes de la Galaxia, junto con el Capitán América, Spider-Man, la Thor, Micti poderosa y digna, y tenemos también a Miss Marvel, claro que sí. En la contraportada nos encontramos a Carnage, que está enmascarado con uno de estos simbiotes de otra dimensión, ya vamos a ver qué tipo de simbiotes son, pero, 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 recuerden que al final del tomito nos encontramos también otros tomos de esta colección del universo araña. Teníamos la Isla Araña, que ya es un clasicardo del número 666 de Spider-Man en adelante, Spider-Wen, la más buscada, Venom, primer anfitrión, tenemos Spider-Verse, zona de guerra y también Spider-Man 2. ¿Quién es el otro? Miles y Spider-Wen, gran poder. Pero, ¿cómo hacemos con esta historia? Vamos a ver que en un principio tenemos acá la portada original, a todo color, a todo trapo con Spider-Man encima. Y vemos que en la mansión de los X-Men están los jóvenes perdiendo el tiempo hasta que de la nada son atacados por unos venenos, acá son nombrados venenos directamente, que están tomando la forma de varios X-Force. Las X-Force que nos encontramos son, por ejemplo, Domino, enmascarada, Wolverine, lo tenemos también a Carvel y tenemos a Punisher dentro de los X-Force. Qué loco, ¿no? Empiezan a atacar a todos los que están en la mansión, incluyendo a Kitty Pryde, pero lo que le disparan son diferentes simbiotes. Les disparan a Venoms para que se transformen en sus versiones venomizadas, que mientras tanto nos encontramos también en la ciudad de Nueva York, donde Hércules y Thor están reventando su hígado a pura cervecita, claro que sí. Hasta que le disparan por la espalda y Thor se transforma en una venomizada Thor, mira cómo está, tirando rayos. Hércules también termina siendo disparado por un Hawkeye venomizado. Spider-Man es ametrallado también, pero Spider-Man recuerden que ya había sido venomizado originalmente en su propia historia, así que él puede controlar la mente del simbiote sin que éste lo controle a él. Recuerden que los simbiotes cuando adquieren un nuevo huésped son, bueno, te expulsa el máximo de tu poder físico, pero te desquicia mentalmente hasta poder controlarte y consumirte. Vamos a ver que los X-Men siguen siendo atacados por los X-Force y Wolverine dice, ¿qué onda? Ese no soy yo, ese no es mi Wolverine. Venomizado, Spider-Man también contraataca, mientras que en el espacio nos encontramos a los guardianes de la galaxia, pero también a los jóvenes X-Men. A esta nueva tanda de X-Men que habían venido del pasado. Están con un Venom y reciben la advertencia de que en la Tierra los están atacando a todos. Pero no solamente en la Tierra, nos encontramos que en el espacio está Doom y también Thanos siendo venomizados detrás de todo este ataque a los terrestres. Vamos a ver que en la mansión siguen atacándolos y que hay una especie, hay una especie espectro mental que los controla. En uno vemos a la madre del Dr. Bondoom y en otro vemos a la muerte misma. Y como ustedes saben, Thanos está enamorado de la muerte y por eso es que le entrega medio universo directamente. Vamos a ver que se empiezan a desquiciar el Venom que le está chupando el cuerpo a Peter Parker. Pero en el resto de la ciudad, los venenos van a rescatar de la cárcel al propio Carnage. Que ahora está sin patas, que ahora está completamente acorralado para no volverse un metasimbiote de nuevo. Vemos que por un lado los Vengadores, siendo dirigidos por el Capitán América, ya tienen a varios de su escuadrilla venomizados. Pero van a ver por qué es que los venomizaron, cuál es el plan que tienen en mente y por qué siguen atacando al resto. Los jóvenes X-Men llegan a la Tierra y son recibidos nada más y nada menos que por Magneto y su escuadrón de la hermandad, su hermandad de mutantes. Venom al enfrentarse nuevamente a Spider-Man, sí directamente se van a sacar a puñetazos. Pero, pero, pero le dicen, no, cálmense, que tenemos que combatir a un enemigo en común. Y ese enemigo tiene planeado revivir al simbiote de Carnage, claro que sí, pero con más y más Venoms encima. Ya vemos la siguiente portada donde hay más Venoms, claro que sí. Y acá lo tenemos a Spider-Man peleando contra Venom. Vemos que sí, se están a punto de cagar atrumpadas uno con el otro porque los jóvenes X-Men quieren eliminar a estos Venoms. Y el Venom, que vemos acá, que es el de Eddie Brooke, no quiere que lo hagan. Dicen, no, esos forman parte de mi familia, no los pueden destruir. Pero estos no son Venoms cualquiera. Estos venenos vienen de otra dimensión. Otra dimensión donde estas mascaritas blancas, estos simbiotes blancos, controlan a los Venoms que están dentro de otros huéspedes. Son como un doble Alien, por así decirlo. Como si hubiesen visto la última película de Alien. Y desde el espacio le piden ayuda, nada más y nada menos que al Anti-Venom. El Anti-Venom, como ustedes saben, me parece que era Flash Gondor en este universo. Los va a ayudar ya que su cuerpo está hecho de una materia que destruye, desintegra a los Venoms directamente. Pero, 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 vamos a ver que en realidad los Venenos están reclutando a diferentes seres que son únicos en este universo y que pueden destruir a los Venoms. Pero, ¿quiénes van a ser ellos? Vamos a ver que nos encontramos acá, por ejemplo, a la única señorita que puede encontrar a Elsa Bloodstone. La única cazadora que sabe dónde está un científico capaz, capaz de dar vuelta a esta batalla. Y también a un pequeño joven de la ciudad de Nueva York que está huyendo de todos sus perseguidores que es capaz de invocar Kaijus, de invocar monstruos. Los Venoms van a tratar de reclutarlo, mientras que los Avengers van a tratar de detenerlos. Algunos enmascarados terminan siendo controlados totalmente. Por ejemplo, la poderosa Thor. Vemos en el siguiente volumen como el martillo está ya está venomizado completamente. Acá le tenemos esta imagen que está horroroso el cuerpo de nuestra Thor, de la diosa del trueno. Ahora transformada en un veneno, en un doble Venom. No sé cómo sería en inglés. Pero bueno, comienza la batalla de los Vengadores en el puente de Nueva York, claro que sí. ¿Y quién está ahí? En arcos anteriores habíamos visto que se había perdido la vida de... A menos que de... A ver si aparece en la siguiente página. No, incluso a Miss Marvel la venomizaron. No, ahora está completamente lastizada de Venom. Vamos a ver que Jean Grey, pero la del pasado, ha sido venomizada también por estos venenos. Esta Jean Grey está viva. Está viva, se pregunta el joven... El joven Cíclope. Mientras siguen discutiendo si utilizar el antivenom o no, los venenos están controlando ya toda la ciudad y a todos los metumanos. Es así que el más pibardo va a invocar a sus kaijus gigantescos. Y empieza el combate total. El problema es que como se dieron cuenta, ya de una... Acá tenemos una piba que tiene también el poder de andar encima de un dinosaurio. Si los venomizan, se hacen más poderosos. Pero si estos pequeños venenos terminan chupándolos a los venomizados, les controla la mente con una mente colmena. Entonces el antivenom sí o sí va a tratar de ayudarlos. Pero al primero que toca, lo termina desintegrando, matando a su huésped. Es así que al final vamos a ver como lo vemos acá. Lo vemos a Thanos y a Doom siguen adquiriendo a estos pequeños seres descomunales. Mientras que Carnage ya ha desatado su máximo poder. Ya ha recuperado sus patas y está listo para masacrarlos a todos. Mirá, acá tenemos una imagen de Deltanos venomizado. Que acá se ven bastante raros. Es como si tuviesen super armaduras. Más que un cuerpo venomizado oscuro. Mientras se desata la locura de Carnage, vemos que Jean Grey está utilizando sus poderes mentales para comunicarse con un Scott Summers. Con el joven Cíclope. Cíclope se da cuenta de dónde está ella. ¿Dónde está Deltanos? Pero, pero, pero... Ellos dicen no. Si vamos tras ellos, si se comunican con vos, nos van a atender una trampa. Pero los villanos directamente van a donde están ellos guardados. Y los empiezan a atacarlos a todos. El combate entonces es imparable, es indetenible. Y muchos van cayendo. Por ejemplo, este Wolverine. Claro que sí. ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con los demás? Empiezan a pelear uno por uno. Invoca a sus Kaijus. Tratan de detenerlos. Y aquellos que pueden, escapan con el joven, con el chiquillo Kaiju. Que tiene el poder de cambiar la realidad con su cuadernete. Pero Thanos cae directamente para pelear contra ellos. Con todo el poder que tiene. Y empieza el combate atroz de todos los Venomizados. Contra los Ultimate Kaijus. Los más poderosos de todos. Aquí hay un nuevo, una nueva portada donde está Venom. Otra donde está peleando directamente con la reina de estos venenos. Y en Manhattan empiezan a destrozar todos los Kaijus. Mientras que algunos son Venomizados. Por ejemplo, el gigantesco Skrack. Claro que sí. Y al tener que detenerlo. Al tener que destruirlo. Ya que directamente lo controlan. Este va a terminar muriendo. Sacrificándose por los demás. Y ahí llegan el resto de los héroes de los Vengadores. Para pelear. Daredevil pelea donde puede. Carnage empieza a cortarlos a todos en pedacitos. Pero cuando se encuentran con la jefa. La que controla la mente colmena de estos venenos. Ven que este utiliza mentalmente la imagen de la persona que más aman. La imagen de la persona que más quiere cada uno. Y es así como Scott Summers va a tratar de llegar a la mente de su querida Jean Grey. Para poder detenerla. Para poder destruirlas. Ya que Jean Grey tiene el poder. Acá está su verdadera forma. Jean Grey tiene el poder suficiente para renacer. Para volver a ser sí misma. Y para poder quitarse el control de esta mente colmena. Al final todos terminan siendo detenidos. Destruidos. Y Scott Summers regresa con Jean Grey una vez más. Sin embargo. Wow wow. Ahí empezaron los vecinos a morderse las bolas. Los pequeños perritos. Vamos a ver que. Spider-Man queda con un poco de Venom. El resto de los Venomizados tratan de sacárselos en los laboratorios. Pero algunos quedaron con vidas en el espacio. Por ejemplo Carnage. O en la tierra. Como este Wolverine Venomizado. Y es así que termina esta historia. Con algunas pérdidas. Algunas derrotas. Y unas nuevas agrupaciones. Bastante copado. Bastante lindo. Bastante rápido. Se termina esta micro historia. Que como les dijimos. Hace que un poco los villanos de turno se vuelvan un poco más débiles. Pero nos mete en este metamundo. Donde tenemos nuevas figuras. Donde están todos Venomizados. Y ahora si vamos a abrir este sobrecito de Dragon Ball Super. Hablando de Venomizados. Para ver los nuevos. ¿Por qué me ladras perro? Para ver que nuevas cartas salieron en esta ocasión. 5 cartas en un sobrecito. Y la primera es. Uff. Número 18. Con 6800. 6800 puntos de ataque. Y 5500 de defensa. Que locurita. La número 647 de esta colección. Seguido del Usbando. Krillin. Que le dice. No te acerques a mi waifu. No se te ocurra hacerme NTR. Seguido de Goku. Que dice. Ah. Yo si te gané. Krillin. Con 7500 puntos de ataque. Me gusta mucho que tienen. El estilo gráfico total. De Dragon Ball Super. Mezclado con un poquito el clásico. Tenemos a número 17. También que acá se volvió bueno. Y le gustan cuidar los animales. Con 7500 puntos de ataque. Y el último. Es un piccolo. También dispuesto a pelear contra todos. Es la carta número 666. De esta colección. ¿Qué te parecieron estas cartas? Algunos son classicardas. Algunos son copadiñas. ¿Son tus favoritos de Dragon Ball Super? Comentanos debajo del video. Y esperamos que esto te haya divertido. Entretenido. Hecho pasar el rato. Enfriado tu café. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre. Derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos. Siempre. ¡Suscríbete!